La Escuela de Estudiantes Y también a la Escuela República de Israel y a la Escuela Caedas y López Ustedes saben niños que nosotros comemos muy mal y ustedes también, muchos dulces, mucha comida chatarra Es no solo lo que uno come, sino lo que uno gasta Y eso es lo que los niños tienen que meterse adentro de la cabeza O sea, la comida chatarra es pésima, estar viendo televisión todo el día es pésimo Pero también se puede hacer, porque no se trata de ser un latero Pero lo más importante es que tienen que gastar las energías Tienen que correr, tienen que jugar Fuimos a la Comuna Estación Central y era nuestra primera experiencia Íbamos con mucha expectativa, sabíamos que iba a resultar bien, íbamos con muchas ganas Pero al final de ese proceso, del proceso que todavía continúa en Estación Central Porque vamos a seguir hasta fines de este año Nos dimos cuenta que valió la pena absolutamente Valió la pena por los niños, valió la pena por los profesores, por sus padres, sus apoderados Esta comida tiene como más proteína porque uno puede desgazar así y no comer tanta comida chatarra Que era más saludable Porque tiene un sabor rico Si el papá, que es el héroe, es el modelo para su hijo No elige alimentos saludables, su hijo tampoco lo va a hacer Por lo tanto, este estudio busca intervenir de forma transversal Todas las áreas que tengan vinculación con los niños Nos va a permitir efectivamente reducir los niveles de obesidad Que es un problema entre nuestros niños Y especialmente entre los niños de la educación pública aquí de Santiago Porque son niños que viven en CIT, se alimentan mal Así es que estoy muy contento y muy agradecido de la Fundación Ban Médica Lo que nosotros aprendamos aquí Vamos a tratar de que la Fundación Ban Médica nos apoye en otras escuelas Y si no, vamos a tratar de aplicar lo que he aprendido en otros lugares Siendo Ban Médica una organización de salud Nuestro compromiso con todos nuestros cotizantes, con la sociedad entera Proteger la salud Creo que el tema de la protección parte desde ahí, de la base Si nosotros no miramos también otros sectores más vulnerables En que en definitiva tienen menos capacitación acerca de hábitos En fin, no estamos cumpliendo el rol que corresponde Así que bien por la Fundación Yo creo que estamos haciendo el inicio de un proyecto importante Estamos viendo frutos, resultados Nadie quiere ser guardado Yo creo que realmente como iniciativa es excelente Fue muy bien recibida la escuela Tanto por los profesores, también como por los asilos de los apoderados Nosotros tuvimos a conocer a todos, ¿no es cierto? La comunidad escolar El proyecto y el programa en sí de Vive Sano Y fue muy bien recibida Además creemos también que es un buen ejemplo De que la empresa se una, ¿no es cierto? Y hacer programas como este que hayan en beneficio de la educación en Chile Lo que pretendemos aquí son estilos de vida saludable Entonces este modelo que hemos estado construyendo Con la Facultad de Medicina de la Universidad de Desarrollo Es apunta a construir un modelo que a los niños les enseñe La importancia de la buena alimentación Que es lo que es buena alimentación Que es lo que es mala alimentación Y la importancia de los hábitos de vida Mucho ejercicio Poco sedentarismo Poca televisión Actividades con los amigos, etc. En el fondo es un modelo educativo Y este modelo educativo hay que irlo construyendo Tenemos un modelo que ya lo hemos probado con éxito Pero un modelo que tenemos que irlo profesionando en el tiempo Y este modelo que tenemos que irlo profesionando en el tiempo Somos las frutas Y somos muy ricas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!